Lionel Messi Lionel Messi La gran sorpresa Messi Balón de Oro del año 2010 ¿Cómo se nos queda el cuerpo? Bueno, es el mejor, lo único que no es de los... También es de los nuestros, lo estamos disfrutando aquí desde los 14 años Se me queda mal, se me queda mal Se me queda mal cuerpo, primero yo creo que no Yo creo sinceramente que Messi es el mejor Que no desmerece ni este ni ningún premio porque es el mejor Pero que si la evaluación es por lo que ha sucedido durante el año 2010 Si esto premia a nuestros compañeros Muchísimas gracias por ese aplauso La verdad, no esperaba ganarlo hoy Ya era una felicidad estar acá con mis dos compañeros Y poder ganarlo aún más, ¿no? Eso para mí Quiero compartirlo y agradecerle a todos Mis compañeros Que sin ellos Obviamente yo no estaría acá Quiero compartir el querido Que son los que Lo que siempre me apoyan Están al lado mío Y quiero compartirlo Con todos los barcelonistas Y todos los argentinos Muchísimas gracias No esperaba ganarlo hoy Sí Porque se sabe El que No esperaba ganarlo hoy No esperábamos No esperábamos No esperábamos No esperábamos No esperábamos ¡Gracias! No esperábamos يت